Tengan todos muy buenos días. Llegamos al quinto domingo de este tiempo ordinario y le vamos a ofrecer al Señor a todos los enfermos para que Él siga mirando con ojos de amor y de misericordia sus vidas. Le pedimos sanación del cuerpo y del alma para que sea Él quien nos bendiga, nos acompañe y nos ilumine. Reflexionamos en el Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 29 siguientes. Al salir de la sinagoga de Cafarnaún fue Jesús acompañado de Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer cuando se puso el sol empezaron a traerle a todos los enfermos, los afligidos por el demonio. Toda la población estaba reunida a la puerta de la casa y el curó a muchos que sufrían de diversas enfermedades. Expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era Él. Por la mañana muy de madrugada se levantó y se fue a un lugar despoblado y allá se puso a orar. Simón y los que estaban con Él salieron en busca de Jesús. Cuando lo encontraron le dijeron, todo el mundo te busca. Pero Él dijo, vamos a otra parte, a los pueblos cercanos a predicar también allá, porque para eso he venido. Palabra del Señor. Mi queridos hermanos, la vida del hombre es de luchas, de batallas, de sufrimientos. El hombre está en la tierra como prestando un servicio militar. Por eso la vida es una lucha que lleva como compañero inseparable el dolor, el sufrimiento, la angustia. Y en muchas ocasiones hemos experimentado la tristeza, la frustración, el abatimiento, pero Dios siempre sale a nuestro encuentro, permanece junto a nosotros y actúa entregándonos cuanto nos es necesario para superar la dificultad. El Señor se ha convertido en nuestra única esperanza. Aún cuando todo se llegue a perder, en este mundo el que tiene fe nunca perderá la esperanza en las promesas de Dios. Aunque los días se hagan pesados y las noches largas sin descanso, Dios será su fortaleza. Esa fue la esperanza en la promesa de Dios, lo que lo llevó a Cod a decir, en un momento más sufrido, bendito sea el nombre de Dios. Dios, pidámosle al Señor que ilumine nuestras dolencias. Por eso Jesús trabajó incansablemente por la salud y la liberación de los enfermos y afligidos, y los invitó a perseverar, a continuar, a salir al encuentro de las personas. De modo que nos sintamos esos discípulos dispuestos a ayudar y hacer canales de la gracia, que sanan, liberan y restauran la humanidad. Miremos qué fiebres impiden hoy ser vida al Señor. Qué fiebre nos impiden ser vida a los demás. El poder, el placer o el tener. Jesús sana a la tierra de Pedro y a tantos otros enfermos, porque él desea restablecer y sanar nuestra vida física, emocional y espiritual. De modo que estemos en capacidad de servir a los demás. Como dice San Pablo, para mí, predicar no es motivo de orgullo, sino motivo de servir a Dios en los demás. Que Dios nos ilumine a todos, que nos dé la gracia de sentir esa sanación interior de nuestra vida, para ayudar a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes, y permanezca para siempre. Amén, amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.